Ritchie Ritchie Con mucho ritmo y sabor, la cumbia ya comenzó, prendiendo tu corazón Para bailar la cumbia, suelta tus penas, para bailar la cumbia, cierre tus penas La conga la pone, fantasma la toca, el cóndor la mueve, y las parejas bailan y gozan El máster la pone, la changa la toca, con Víctor la mueve, y las parejas bailan y gozan Siento el ritmo, de Betty Ritchie Para Vicente, Papazul, hasta Los Ángeles La cumbia ya comenzó Con mucho ritmo y sabor, la cumbia ya comenzó, prendiendo tu corazón Para bailar la cumbia, suelta tus penas, para bailar la cumbia, cierre tus penas La conga la pone, fantasma la toca, con Víctor la mueve, y las parejas bailan y gozan El máster la pone, la changa la toca, con Víctor la mueve, y las parejas bailan y gozan El máster la toca, con Víctor la mueve, y las parejas bailan y gozan El máster la toca, con Víctor la mueve, y las parejas bailan y gozan El máster la toca, con Víctor la mueve, y las parejas bailan y gozan El máster la mueve, y las parejas bailan y gozan